El día del amor y la amistad en Salamanca tuvo un toque rojo, no por las rosas ni los globos, sino por la sangre derramada luego de dos asesinatos ocurridos en comunidades distintas. El primer hecho violento fue en la comunidad de Oteros, alrededor de las 9.21 AM, donde un hombre fue localizado sin vida sobre una canaleta con hierba a un costado del camino de dicha comunidad. El hombre fue localizado frente a la gasolinera de la comunidad y este se encontraba tirado boca abajo y con las manos atadas. El sujeto vestía una camiseta color azul que le cubría la cabeza, un pantalón de mezclilla y calzado deportivo. Presentaba varios impactos en la parte frontal del cráneo. La víctima no ha sido identificada. Minutos antes de la localización del cuerpo, habitantes de la zona habían alertado al sistema de emergencias tras haber escuchado múltiples descargas de arma de fuego. Más tarde, el cuerpo sin vida de otro masculino fue localizado en la comunidad de Guadalupe, a escasos minutos de haberse atendido en la comunidad vecina. En esta ocasión, el hombre sin vida fue localizado al interior de una vulcanizadora, el cual habría perdido la vida en el lugar, tras haber sido emboscado por sujetos armados. Al hecho, llegaron elementos del mando único y la Guardia Nacional, para preservar la zona y recabar las evidencias para las indagatorias. Al igual que en el caso anterior, el hombre tampoco fue identificado. Con estos asesinatos, ya suman 23 homicidios dolosos en esta primera quincena de febrero. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.